Texas reforzará su frontera con México. Mil soldados de la Guardia Nacional se encargarán de ello. Así lo anunció esta semana el gobernador del Estado, que se queja de la falta de acción del gobierno federal. La operación Seguridad Más Fuerte ayudará a la Guardia Fronteriza por tierra y aire, principalmente en el Valle del Río Grande. El Estado sureño ha recibido la mayoría de los 57.000 menores centroamericanos que desde octubre pasado han llegado solos de forma clandestina a Estados Unidos. Buscaban dejar atrás la violencia y la pobreza de sus países. Un repunte de llegadas saturó los centros de detención. Muchos de ellos fueron trasladados a otras dependencias del país. El presidente Barack Obama pidió a los congresistas 3.700 millones de dólares para aumentar el número de agentes fronterizos y la vigilancia aérea de su frontera sur. También para ampliar la capacidad de acogida y expulsión de los inmigrantes que ingresan ilegalmente. Esta misma semana Obama abordará el asunto con sus pares de El Salvador, Honduras y Guatemala.